Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este canal. Hoy en este video vamos a estar probando este delineador de la línea de Sport de Arabella. Que bueno, si ustedes vieron el unboxing pasado de mi pedido de campaña número 10, lo pedí para estarlo probando con ustedes. Es un delineador de ojos. Entonces, si ustedes quieren ver cómo nos va con este delineador, los invito a que se queden a ver este video. Y bueno chicos, entonces vamos a estar probando este delineador que les decía que es de la marca de Arabella. Es de la línea de Sport. Yo lo pedí en el tono rosita que es el tono magenta. Les dejo la imagen por acá porque miren, así quedó este delineador. Al momento de abrirlo pues trae como un plastiquito. No es que el envase del delineador venga como que impreso, sino que trae como un plastiquito. Entonces al momento de destaparlo pues se vino todo ese plastiquito y así quedó totalmente negro. Nada más quedó aquí como un pedacito. Y viene en el tono magenta. Es un rosita, llegándole a rosita neón. Y ahorita sobre mi delineador de color negro me voy a estar poniendo este delineador en color rosita para que ustedes vean cómo es que se ve pues ya puesto en los ojos. Entonces ahorita primero les voy a hacer el swatch y así es como se ve este pincelito. Ahí está. Es punta pincel, no es punta plumón. De hecho el pincelito se siente bien suavecito y está bastante delgadito. A ver si ustedes lo alcanzan a ver. Entonces lo voy a estar haciendo un trazo aquí en mi brazo para que ustedes puedan ver. Que les digo que tiene un tono rosita bien bonito. Aquí está. Ya ven, se ve como neón o algo así o no sé si es mi idea. Pero yo lo siento como un tono casi neón. Bueno chicos, entonces pues me voy a acercar lo más que yo pueda para poderles enseñar o que ustedes puedan ver un poquito mejor cómo es que me voy a delinear el ojo y cómo es que se ve este tono. A ver si no se oscurece un poquito al momento que pongo mi mano en la cara porque a veces como que la luz de mi ventana no ayuda mucho. Y de repente se está metiendo el sol y sale, entonces como que entra y sale la luz. Pero bueno, voy a hacer lo posible. Ay, aquí ya me manché la pestaña, pero bueno. Aquí estoy terminando la colita justamente donde termina mi delineado de color negro. Y pues la verdad es que siento que con una pasadita pues ya cubrí prácticamente todo mi ojo. A ver si ustedes lo alcanzan a ver. Ahí está. Y pues la verdad siento que se ve muy bonito, no siento que se vea como que mal. No sé si sea la palabra, siento que se ve bien. Ahí está el delineado, a ver si me alcanzan a ver. Pues siento que se ve bonito. Y ahora voy a delinear mi otro ojo. Lo que estoy notando chicos es que seca bastante rápido. Seca bastante rápido y seca en mate. No es un tono que quede como brilloso. Siento que está quedando como que en un rosita mate. Aquí ya me voy a quitar esto de las pestañas porque siento que ya las pinté todas. La verdad es que siento que el color me gustó mucho. Siento que se ve muy bien y que resalta muy bien los ojos. No sé ustedes cómo lo perciban, pero pues la verdad es que yo siento que se ve bastante bien. Es un rosita, les digo, bien encendido. Entonces pues yo creo que está bonito. Igual ustedes lo pueden utilizar así solamente el puro delineador de color. O lo pueden utilizar arriba de un delineado negro como lo estoy haciendo yo en este momento. Voy a tratar de acercarme otro poquito para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Porque siento que como con mi cámara no le hace justicia o no se acerca tanto a poderse ver bien mi ojo. Entonces pues voy a tratar de acercarme un poquito. ¿Cómo lo ven ustedes chicos? La verdad es que yo siento que este delineador pues está bonito en el color. Les digo que es el tono magenta y tienen varios tonos. Pero pues sentí que me gustó más este color rosita. Y bueno chicos, de esta línea que es de la línea de Sport, pues hay varios tonos. Hay el tono azul, naranja, magenta que es el que yo pedí, amarillo, verde y violeta. Entonces son seis tonos y traen tres mililitros cada uno. Y este catálogo es de la campaña número 11. Ustedes lo van a poder encontrar en un precio de $49.90. Bueno, $50 pesos. Entonces creo que fue más o menos el precio que a mí me costó. Y entonces este delineador pues dice que o promete resistir en ambientes húmedos. Que es más o menos como ir al gimnasio yo me imagino. Dice también que repele el agua y sudor. Y no mancha ni se corre. Entonces lo voy a estar probando lo que resta del día. Y abajito en el primer comentario les voy a estar platicando cómo terminó este delineador ya al final de mi día. Ahorita pues la verdad es que se siente bastante calor. Y aquí adentro de la casa pues la verdad es que sí el calor es mucho. Y ahorita me voy a ir a la cocina a terminar de hacer la comida y esas cosas. Entonces pues voy a estar como que en contacto con el calor. Como lo vean ustedes yo la verdad les digo que pues sí me gustó mucho. Resalta mucho el ojo. Un color bien bonito. Pigmenta pues yo siento que bastante bien. No sé ustedes cómo lo percibieron pero así lo sentí yo. Le doy un 10 a este delineador. Ya nada más pues les digo falta probar qué tal nos va en el resto del día. Pero ya les estaré contando en un comentario. Si alguien ya lo probó pues compartan nuestra experiencia de qué tal le funcionó este delineador. O qué tonos ustedes han probado. Y pues bueno yo así despido esta reseña. Espero que les haya sido un poquito de utilidad el saber cómo funciona o cómo pigmenta este delineador. Y bueno chicos yo los estoy viendo en un siguiente video. Les agradezco mucho que se hayan quedado al final de este video. Como siempre les digo no olviden dejar su manita arriba, suscribirse y compartir para que lleguemos a más personas. Nos vemos en un siguiente video chicos. Bye.